Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Leni y le doy la bienvenida a mi canal. Chicas y chicos, disculpen el sed, pero es que aquí es donde tengo un poquito más de luz y también me van a escuchar como un sonidito, pero es que tengo el ventilador porque aquí está haciendo mucho, mucho, mucho calor. Hoy les traigo un video de compras que hice en Dora City, así que espero que les guste el video, que se suscriban, que compartan, que comenten. Así que sin más, vamos a empezar con el video. Vamos a intentar el colador anti salpicaduras, que yo le dije que lo iba a comprar porque me quemo. Y aquí está la prueba. Tengo mucha quemadura, friendo. Entonces dije, ya es momento de comprar esto. Y aquí lo tengo. Y el precio fue de 8 soles. Les voy a dejar un videito, como les dije, probando. Probando a ver qué tal, si funciona, si bueno. Dice que se puede utilizar tantos en ollas y sartenes. Ideal para freír, cocer a fuego lento y protege contra la salpicaduras de las grasas. Está este. Y ahora voy a hacer la prueba de este, del colador anti salpicaduras. Y miren, aquí ya tengo el aceite bien caliente. Y lo que ya está ahí es mi calzuleta. Y para que no salpice, aquí le pongo el anti salpicaduras. Otra cosita que estuve comprando también fue este juego de peladores. Dice cerrado, recto y de juliana. O sea, eso tiene diferente corte. Y esto me costó 10 soles. Y también les voy a mostrar en un clic, qué tal están los cortes con este juego de peladores. Ahí lo pueden ver. Miren qué lindos están los colores. Miren este azul, qué bonito. El rosado. Este otro azul también. Pero esto me gustan mucho los colores. 10 soles. Y ahora voy a probar los rayadores. Este creo que es para pelar. Miren la forma. Vamos a ver. Yo voy a utilizar un pepino. Y la forma sería así. Véntelo. Corta la corta bien. Y ahora voy a utilizar este. Miren, este tiene la forma diferente. Este hace el corte. Y vamos a ver qué tal. Vamos a comenzar. Ah, miren, 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 miren. Este es como en juliana, pero... Ya les voy a mostrar la forma. Miren cómo es la forma de este. Queda así, partidito, fino. Este es el de este rosado. Que tiene esta forma. Y ahora voy a probar este. Miren cómo, miren cómo es la forma de este. Tiene como unos dientes, pero son más pequeñitos que el anterior. Y vamos a ver qué tal funciona. Este tiene un corte más fino, pero es más grande. Ya les voy a mostrar. Miren, este queda de esta forma. Este sí ya lo utilicé. Es un jabón para lavarse las manos. Esto yo lo pongo en el baño. Y yo siempre compraba el Rexona. Y esta vez fui al Dollar City y no lo encontré. Y decidí darle una oportunidad a este. Y la verdad está bueno. Lo que yo busco en un jabón es que no me deje la mano áspera. Y este me deja la mano bien suavecita. Y el olor está bien bueno. Es un muro a bambú y melón. Aquí lo pueden ver. Y el precio fue de 6 soles. Y para la cantidad, hay bastante cantidad. Y la marca en un balance. Aquí lo pueden ver. 6 soles. Otra cosita también que estuve comprando. Fue este quita grasa. Vi, creo que fue un TikTok. Una chica que lo recomendó. Ya yo lo había comprado. Y ella dijo que es muy bueno el producto. Así que creo que fue una buena compra. Este no lo he utilizado. Lo voy a utilizar. Le voy a mostrar a ustedes. Qué tal. Aunque mi estufa no está sucia. Pero igual vamos a ver. Qué tal funciona. Y este tiene. Se remueve rápida y eficientemente la grasa. Y suciedad. Y el olor es a fructo cítrico. A naranja. Ahí pueden ver. Trae su... ¿Cómo se dice esto? Ahí se fue el nombre. Y el precio fue de... De 4 soles. Es de la marca Tante. Yo estoy consumiendo mucho esta marca. Tanto en el jabón para lavar vajillas. Y en el jabón para lavar la ropa. Y me está gustando bastante. Y como mi estufa está limpia. Ahora mismo no tiene ningún tipo de grasa. Yo voy a utilizar el quita grasa en esto. En la anti salpicadura. Que ya vieron que ya lo utilicé. Y por las rejillas se le quedan algunas grasitas. Que quizá con una esponjita no lo pueda quitar. Así que lo voy a echar un poquito. Delante de... Antigrasa. Y lo voy a dejar ahí por 2 minutos. Esta toallita. Que esto yo lo... Es de microfibra. Esto es para yo utilizarla en la cocina. Para limpiar la mesa. Y eso. Y dice que... A prueba de ralladura. Sin marca. Sin productos químicos. Pero es una marca bien conocida en Estados Unidos. Y el precio fue de 5 soles. Y también estuve comprando esta pincita. Es de bambú. Miren esto es como para utilizarla. Para la picadera. Si no estamos entrando a la mano. Si no con la pincita. Ya vamos cogiendo. Y se ve más higiénico utilizando esto. Y el precio es de 4 soles. También este día. Estuve comprando. Dos cuchillos. De mesa. El precio es de 6 soles. Pero miren chicas. Se sienten... O sea se ve que son de buenísima calidad. Miren que... Pesan. Miren acá donde se agarra como la forma. Se sienten de súper, súper, súper buena calidad. Si lo encuentro un poquito cariñoso. Porque eso. Pero. Estuve comprando esta macetita. El color es green. Hay diferentes colores. Hay azul. Creo que hay rosado también de este color. Y lo bueno de esta es que trae su platito. Y miren que bonita está. Trae su hollito para que la planta pueda drenar bien. Y esta me costó 8 soles. Aquí voy a plantar una hermosa plantita. La plantita que tengo abandonada. Y así quedó la plantita ya en la macetita. Ya solo falta comprarle una piedrecita. Para ponerle aquí. Para que no se note la tierra. Y miren que lindo está. Y de una vez le muestro también el pañito. Que esto lo compré también fue para. Para la cocina. Y aprovechamos para limpiar la mesa. Y por último. Y no menos importante. Estuve cogiendo. Estuve agarrando. Este limpiador en polvo. Esto lo voy a utilizar en el área del baño. Es también de la marca Tante. Dice que brilla, limpia y pule. Este con olor a limón. Y dice que es para remover y quitar las manchas. Es muy difícil. Aplique limpiador en polvo Tante. Sobre una esponjilla húmeda. Frote la superficie a limpiar. Espere unos minutos. Y luego enjuague. Y entre los ingredientes que tiene. Está el bicarbonato. Que es muy bueno para limpiar. Esto también lo vamos a estar probando. Ustedes van a ver. A ver que tal si funciona. Y el limpiador en polvo. Lo voy a utilizar en este lavamanos. Está un poquito sucio. Como pueden ver por aquí. Lo he dejado así a propósito. Y miren. El detergente en la tapita. Trae el orificio para echar de esta forma. Yo lo voy a echar en todo. Y después con una esponjita. La voy a humedecer. Y la voy a pasar. Y le voy a decir. Y le voy a decir que tal quedó. Ya le eché un poquito así. Y aquí pueden ver que ya le he echado a la llave también. Y ahora voy a humedecer este brillito. Que es el que uso para lavar el lavamanos. Y lo voy a tallar a ver que tal. Si en verdad quita bien los residuos que tiene el lavamanos. Ya aquí tengo la esponja húmeda. Y lo vamos a comenzar a tallar. Tiene un rico olor a limón. Huele muy bueno. No huele a eso químico. Súper fuerte. Que eso me gusta. Me voy a humedecer un poquito más. A ver. Para ver si hace espuma. Pero no. Miren. No hace. No hace espuma. Pero sí. Estoy viendo que sí está quitando bien. El sucio. Así que ya le voy a mostrar. Qué tal queda. Y miren chicas. Qué brilloso quedó la llave. No la mancha. Y aquí también puedo quitar toda la suciedad que tiene. Lo que me gusta es que no es un químico que es de esos que tienen olor súper fuerte. Sino el olor a cítrico a limón. Y lo que puedes observar es que no hace espuma. Pero sí quita bien toda la suciedad. Así que yo lo recomiendo. Esta fue toda mi compra. Así que espero que les haya gustado. Chicas y chicos. Y si es así por favor no olviden suscribirse. Sé que hay personas que están viendo y no se están suscribiendo al canal. Así que los invito a que se suscriban. Que compartan. Que comenten. Que me dejen en su comentario. Qué tal les parece. Y que me hagan recomendaciones de donde quiere también que vaya a grabar. Así que sin más. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Y que la pase bonito. Chao.